Por Aida Obvio, weón, a mí Aida me ayudó mucho O sea, yo le dije a Aida Aida, yo llegamos a terminar Yo quedo con un hijo de puta repertorio Ay, Aida me lo puso ahí como que bujeno Yo llegué a terminar con Aida Uy, brother, yo puedo hacer fiesta un mes completo relajadito Relajado, o sea, con mucha facilidad Y lo peor es que yo no sube estatus, ¿me entienden? Pero, vean, yo voy a decir algo Es muy difícil uno terminar con Aida Pues, yo no sería ca... Uy, es que parecería muy complicado, weón Yo creo que uno extrañaría a esas hijueputas revolcadas Que le metes a vieja a uno Papi, a mí nunca me habían revolcado de la manera que me revuelca Aida todos los hijueputas noches Me agarra como si fuera un palito de queso Como si fuera un pitillo, cucho O sea, se supone que yo soy el que la tengo que mover, levantar Cucho ya coge y me estira hacia arriba Y hace que yo caiga con la picha hacia abajo Mientras allá abre las piernas y pum, me enchola, weón Como jugando pirinola, weón, o sea Eso hace unas cosas súper estrambóticas Y yo le digo, por favor, déjame ir quieto No aguanto más, por favor Papi, ustedes no saben lo que me hace Se los juro, weón, o sea Me meto una revolcada súper estrambótica A mí, a mí me cuesta A mí me cuesta mucho aguantar O sea, yo no soy capaz de seguirle el ritmo No soy capaz, weón Literalmente Ayer estaba viendo correr o morir Y no sabía si lo estaba viendo o lo estaba viviendo, weón Que corría Vean, yo sentí que me iba a asfixiar, weón Pa, imaginen, está no la contía a Aida, weón No la contía a Aida, porque es que me da esta pena, cucho Pero imaginen que Una vez Que yo lo estaba haciendo con Aida Estábamos haciéndolo Tun, 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 tun Ella tiene un cardio ni el triple malparido, weón Yo no sé cómo puede tener ese cardio Y eso se mueve, da vuelta Eso salta, eso se sabe Todas las posiciones del Kamasutra Es una cosa impresionante, weón Que yo nunca había visto Yo no sé si eso es de Dios Yo no sé si eso es del diablo Eso es un pacto, weón Eso es satánico No sé qué putas es Pero yo trato de entenderlo Hay veces yo veo, weón O sea, imaginen Hay veces estamos culeando Ella está mirando hacia allá Y yo le estoy viendo ya las tetas Yo no entiendo cómo va a ser esas cosas O sea, es como que Ay, no, me estoy acordando Bueno, el caso es que Sí, una vez, weón Ella arriba Haciendo todo el trabajo, papi Como 40 minutos ahí arriba No paraba Agarraba mi pene Como si fuera un juguete Y yo abajo Papi, sin hacer nada Lo único que estaba Era abajo, weón Relajado, parchado En la vida Hasta me puse a ver TikTok Pa, ahí Después de los 40 minutos Ella acabó Uf, qué rico Pa, yo muerto Y yo ni me moví Y ella se fue al baño, weón Y yo me paré Me tocó irme al baño Así agarrado de las paredes Porque estaba mareado, weón Yo como que Uy, parce Yo jamás Yo ahí me sentí tan débil Cuando vi que ella estaba Con toda la energía del mundo Ella estaba Para jugar un partido De baloncesto, weón Y yo sabía Que no podía ni moverme Sabía que ni podía moverme Conorrea O sea, se lo juro Me tocó agarrarme en la pared Porque estaba mareado Me iba a caer Uy, no, brother Suave Yo pensé Que yo tenía nivel Yo lo pensé Yo pensé que Yo decía No, yo soy el propio Pichador 3000 Para mí yo era La hijueputa bestia Pero que Que aprende uno de eso Yo aprendí Muchas cosas nuevas Voy a empezar a meterle más Uno se imagina Que hijueputa risa Papi Imagínenselo Porque si ustedes lo imaginan Lo siente más Si ustedes lo imaginan Agarra más el sabor O sea, literalmente Y lo peor es que Como yo tengo el pelo largo Yo me veo muy idiota Cuando estoy cansado O sea Me veo con el pelo largo Así como todo estirado Me veo como Me veo así, weón Y no me imagino Mi cara tan peda Cuando estoy Así, weón En ese En esa movie En conclusión, muchachos Hacer cardio como un hijo de puta Hagan cardio como un hijo de puta Weón, de buena Yo siento Y siempre lo he dicho, weón O sea, esto lo digo hace mucho Yo siento que la persona Que pueda agarrar a una vieja Y meterle una hijo de puta Destroza de vagina Me parece muy guache hablando Pero de buena O sea, tipo de sentido De que la coja así Boom, la revuelques Nunca se va a olvidar de vos Nunca, weón Después de este trin Todas esas viejas Cojeando Llegando al colegio Pero es que en serio, weón De buena Yo digo, weón Que uno coge una vieja Y la revuelca Y le da su buena Senda putonga Y la vieja nunca se olvida de usted Así yo lo siento, weón Hijo ella de su picha Ella a veces ha dicho Como que Bueno, pero es lo que hay Es lo que más dice Cada vez que la dice Bueno, que más Es lo que toca La otra vez ha sido como que Yo desde pequeña crecí Sin nada Por eso me acostumbro A lo básico No la entendí bien Yo creo que le gusta Bastante mi pene La verdad Ya sé lo que se puede Marica se intenta Se intenta Come gorda Come Es un puto chocolate O sea Un chocolatito, pues Ya va a comer el cerdo, weón Pero es que eso sí, weón Ustedes no comen, pues Un chocolatito chiquito Me voy a comer Con el rubio de la bolsa El piro ya estaba diciendo Come gorda, come ¿Ay cuánta grasa tiene? La misma grasa que tiene su abuela En la barriga, weón ¿Y quién puta le dice algo a esa cucha? ¿Quién le dice algo? Nadie Me viene a joder a mí usted Porque quiere joderme Ustedes que me quieren joder a mí Mmm Mmm, qué rico Bruce, Bruce, Bruce Es que Papi, yo soy fan de Bruce Yo cuando vi a Bruce Comiéndose esa torta Uy, pa, yo me motiva a comer también Bruce es le mete Bruce le mete Uno de mis amores platónicos De mi vida fue Matilda Y no vayan a decir Uy, güey, ese puto estaba enfermo, ¿no? Cuando tenía 7 años Más o menos me dio esa película A los 7 fue la primera vez Que me toqué la picha con Matilda Mariga, pero es que Cuando uno está chiquito A uno le gustan las peladitas así Yo me acuerdo que a mí me encantaba Matilda Es más, a mí me gustaba tanto Yo era tan bobito en ese tiempo Ay, güey, yo era tan estúpido, weón Que una vez me puse a llorar Porque no tenía padrinos mágicos Así estúpido era Porque yo en un momento pensé Que de serio existían los padrinos mágicos Yo era medio tontico Medio aguevado Parce, créalas que cuando uno es pequeño Yo soy una persona ahorita Que tiene mucha imaginación Yo cuando era pequeño Tenía mucha imaginación Yo he visto videos donde Niños se tiran del balcón Y en las ventanas Porque piensan que es un superman O sea, y yo lo veo Y yo digo, uy, pa Tranquilamente pude haber sido yo O sea, yo en ese momento No me tiro porque ya sé Que me puedo partir el cráneo Pero en ese momento Me pude haber tirado Es más, yo así chiquitico Alguien me decía Y tirate por esa ventana, güey, Y salía volando Uy, pa Yo me tiraba esa ventana Y salía volando Pues, en mi mente En mi imaginación Entonces yo era tan bobo, güey, Que cuando veía a Matilda Yo me enamoré mucho Y yo sabía que si yo La iba a conquistar Tenía que tener el poder Que tenía ella Me tenían que ver yo Con ocho años Mirando a una hijueputa taza Desde lejos Y nunca se movía la piroa Hijueputa taza, güey, Y todos los días Hacía mis Como mis intentos, güey, Lo hice por ahí Una semana Hasta que me di cuenta Que ya no me iba a funcionar Hijueputa, arma rayada Era rayadito Yo todavía soy rayado Muchas cosas, la verdad Ahorita todavía hago cosas Que para la gente es rara ¿Ustedes alguna vez Llegaron a pelear con su familia? A hacer maletas Para irse de la casa Dar una vuelta a la manzana Y volver O sentarse en una esquina, güey, Uy, pa Esa era muy clásica, güey, Uy, ¿no la llegaron a hacer? Uy, yo la hice una vez Escuché, qué puta pena, güey, Regresar Yo no sé por qué uno dice Más de que uno pierde mucho La dignidad cuando uno es pequeño Uy, pa Yo la perdí durísimo Recuerda que yo tuve un problema Con mi mamá Yo le dije Me voy de la casa Se lo juro que me voy Para yo a mi mamá Le llegué a decir Que le iba a demandar Con bienestar familiar Llegué a llamar El bienestar familiar Y todo, lo llamé Yo la bienestar familiar Es muy buena, güey, Vean, si su mamá Le llega a hacer algo Y ustedes tienen menos de 18 años Agarre un palo Y autopegue Y un palazo en la cara Así que le queda Un hijo de puta morado Bien grande Y así meten a su cucha A la cárcel Para que aprenda Y ella cuando vaya a salir, güey, Ella va a hacer cuenta Que la cagó, ¿me entienden? Y usted le va a decir Cada vez que vos A mí no me ayudés O no me des lo que yo quiera Me va a pegar un palazo en la cara Y llamo a bienestar familiar No tienen escapatoria No tienen, güey, Es una clásica Literalmente La aniquilas Mami Necesito 20 mil pesos No tengo Agarre el palo Y diga No tienes, ¿cierto? No tienes Te lo da de una De una, güey, Es una clásica Hace mucho tiempo A mí mi tía me sacó Toda la ropa En una cobija Para acá Y casi me suizó Llegué con los rejas, güey Arce, yo me acuerdo Que una vez peleé mucho Con mi mamá Mi mamá Siempre fue medio patica Conmigo muchas veces, güey Me acuerdo que una vez Llegó un padrastro A la casa Y dije como que Bueno, él va a dormir hoy Duerme tú en la sala Y yo, a ver, a ver, va Yo creo que yo vengo Viviendo aquí Hace bastante tiempo No sé si te acuerdas Pero yo soy tu hijo Your son ¿Me entiendes? What are you from? What did you say? Do you hear me? No sé ni qué dije ahí en inglés Pero el caso es que yo le decía eso Yo como que, hey, en serio Yo era más pequeñito Bueno, rea Yo tuve tantos problemas con eso Mi mamá tenía un marido El hijo de puta roncado Parce, nadie aguantó Parce, yo nunca había visto Una persona que roncara tan duro Nunca, güey Nunca, nunca había visto Una persona que roncara Tan hijueputamente duro Parce, me desesperaba tanto Y yo le decía Ay, mamá Yo no sé usted Cómo es capaz de vivir Con esta persona En serio Cada vez que ese hijueputa roncaba Ahí me tocaba De una patada A la puerta de la ventana A ver si se levantaba Ese hijueputa Y ahí un susto, güey Y me iba y me acostaba de una Porque nadie dormía con ese man No, no, pa Yo ronco Pero lo de ese maricar Otra vuelta Eso era otro nivel De buena Otra vuelta ¡Suscríbete al canal!